Hace 16 años estas calles la ven transitar, Maida tiene dos hogares, el que más la absorbe y la atrapa es el aula, su familia se duplica cada año, unos crecen junto a ella, otros ya hombres y mujeres de bien recuerdan con cariño a su profe de español. Tengo 38 años de trabajo, ha sido toda mi juventud hasta nuestros días y creo que ha sido la etapa más linda por la que he transitado y continúo y voy a seguir así en esta profesión. Su voz estremece los asientos, inspira respeto, todos la atienden, disfruta cada minuto de su clase, la experiencia le brinda la sabiduría del tiempo acumulado frente a un aula. Ellos son el motivo de mi despertar, son el motivo de que cada día que entro al centro me siento inspirada a la hora de preparar mis clases que sean lo más novedosas posible. Ellos son el motivo, el motor impulsor para que cada día cuando me retiro de la escuela siento aquel alivio, aquel descanso en mi persona de que he aportado un granito de arena en cada uno de ellos. Y sencillamente cuando miro su rostro veo el fruto de mi trabajo y veo así que cada día que pasa se van forjando, van creciendo y van a llegar a ser jóvenes integrales, jóvenes del futuro, jóvenes de esta revolución. La vida le regaló un don, el de enseñar y da gracias de ser lo que es. No se arrepiente de nada, la humildad la lleva a puestas. Es de esas maestras que marcan al alumno, a ese que mucho tiempo después la recordará junto a esos momentos de adolescencia que no se olvidan.